Al poner como ejemplo a don Roberto González Barrera, el presidente Felipe Calderón llamó a los mexicanos a dejar de lado la cultura de la tranza y optar por los valores del trabajo y el esfuerzo como una manera de salir adelante ante las adversidades. Que es cierta cultura de la tranza, cierta cultura de un abuso de alguna manera, de la palanca. Hay también valores culturales de los cuales muchos de los lograntes somos responsables también. Es una cultura de mucha dependencia. La idea de que finalmente el gobierno tiene que resolver muchas cosas, lo cual es cierto, tiene que resolver muchas cosas, pero sobre todo tiene que crear las condiciones que permitan que el ser humano pueda salir adelante.